¡Suscríbete al canal! Más su arco 2, un viejo desconocido O sea, esto es de puros 2 Aunque igual voy a poner ahí los de personajes Capítulo tal, pero eso no importa Una nave del ejército de Cole En la que Glacier, Stryker, Elena Y Slade estaban Habían sido interceptados En el camino, pero Stryker Se encargo de eliminar a la patrulla galáctica Que los perseguía Logrando escapar, y así la nave llegó A un planeta fuera de sus mapas Al entrar en órbita, lo primero que se pudo apreciar Fue un enorme árbol Lleno de flora, aunque el planeta Tuviera una temperatura bajo cero ¿Estás seguro de que en este planeta Está la persona que dijiste, padre? Con las temperaturas tan bajas No muchas trazas pueden sobrevivir Confía en mí, hijo mío Si no estuviera seguro, no habría puesto las coordenadas En primer lugar Elena, ¿me harías el favor de iniciar la secuencia de aterrizaje? ¿Cómo ardenes? La Majin pronto inició la secuencia Y la nave aterrizó en un bosque cerca de una cascada La nave apenas era visible gracias a los árboles Por lo que no la podrían ver desde la órbita Después de eso, los cuatro se bajaron a inspeccionar Mmm, este está tan frío Y aquí me siento en casa Hmm, y parecía que el lugar no ha cambiado nada Desde que vine aquí, varios años atrás El frío es molesto Pero he estado en los peores lugares No te equivocas Namek durante su crisis climática Fue en un infierno según ley No tienes ni idea Miren, por ese lugar Una aldea Apuesto que ahí está mi viejo amigo Elena agarró unos binoculares que trajo de la nave Y vio hacia la aldea Parecía nada fuera de lo común La mayoría de habitantes parecían ser comerciantes Estaba por dejar de ver Hasta que de una casa salió una persona diferente a los demás Un cabello y barba celeste Y un color de... Y un ojo de color rojo Glacier Creo que esa es la persona que mencionabas El demonio de frío tomó los binoculares Y miró en la dirección donde la Majin señaló Es él, Shoga ¿Quién chingado es el Shoga? No sé Yo me acerco primero Esperen mi señal Dijo para acto seguido devolverle los binoculares a Elena Y dar un salto aterrizando delante de Shoga Sin causar ningún daño Ha pasado un tiempo desde la última vez que llamaste Glacier Es un honor para mí volver a verte El gusto es mío Veo que al final te quedaste en el frío planeta Donde nos conocimos tantos años atrás Pensé volver a mi planeta un tiempo después Pero gracias al rastreador que me dejaste Me enteré del ataque de Freezer Por lo que ahora vivo aquí Y por lo que noté No viniste solo Glacier comenzó a reír un poco Ea, a ti no se te escapa nada, ¿verdad? Él lanzó una pequeña ráfaga aquí al cielo Al verla, Stryker y Elena Slide se acercaron Un Namekiano Un demonio del frío Y un Namajin Vaya que tienes variedad de amigos Glacier El Namekiano y la Majin son mis amigos El demonio del frío Es Stryker Y hijo Hijo Vaya que han pasado daño La última vez que te vi Ibas como lobo solitario por el espacio Es un gusto conocer Slade y Elena se presentaron Stryker no lo vio necesario Ya que Glacier ya dijo quién era Eres un ser eliano, ¿verdad? Debo admitir que te ves más poderoso Que la media de tu raza ¿Qué puedo decir? Solo entrenar en mis ratos libres Aparte de un pequeño entrenamiento Que Glacier me dio hace varios años Solo usar esa mina abandonada para entrenar Si gustan pueden entrenar en él No pasará nada al aldeo Ay que buena onda Oh, ¿dónde están mis mudales? Pasen adentro de mi casa Deben estar congelándose aquí Bueno, la Majin y el Namekiano Deben estar congelándose Los tres entraron a la casa Glacier se quedó afuera Hablando con Shor Puedo notar que tu hijo está furioso Glacier ¿Qué pasó? Suspí Él consiguió un gran poder Y con un gran poder Conlleva una... Ah no, ¿verdad? Es de eso Él consiguió un gran poder Y acabó con varios rivales poderosos Pero hace poco fue derrotado por un Saiyajin De no ser por mi intervención Ella lo habría matado ¿Saiyajin? Pensé que esa raza estaba extinta Se lo merecen por atacar tantos planetas honestamente Freezer acabó con el 98% de la raza Ver los que estaban fuera del planeta Cuando fue destruido se salvaron Entre ellos esa... ¿Saiyajin? Freezer Su ejército vino aquí hace unos meses Tenía la intención de acabar con todos Y los derrotaste a todos ¿No es así? Con ayuda de los demás Pero sí No quedó ni uno Y no les dimos tiempo de llamar refuerzo Me aseguré de eso al dispararle al comandante No hablemos de eso Pasemos adentro Voy a preparar algo para beber Te recomiendo conversar con tu hijo Mientras tanto La furia nunca lleva nada bueno Sin importar la raza Ambos entraron La casa es mucho más grande por dentro que por fuera Elena fue con Shoga para ayudarlo a preparar todo Slade salió a explorar Stryker y Glacier quedaron sol Glacier Ah no Dejes de hacer diálogo de Glacier Stryker Tenemos que hablar de lo que ocurrió Esa maldita Saiyajin Junto a sus amigos se escondieron y salieron con el poder Ni siquiera sé cuánto era su poder de pelear No podía sentir su que Te dejaste llevar por tu exceso de confianza hijo mío Te enseñé a no confiarte nunca Pero debido a tu superioridad te confiaste De mí matarla apenas empecé el ataque Debe ir con todo mi poder desde el inicio En contra de esa Saiyajin Ahí ya no decía Saiyajin pero me gusta decir Saiyajin Stryker cerraba su mano en un puño Hasta el punto que la fuerza que ponía su palma comenzó a salir grave Ese cabello rojo Esos ojos rojos Eso no era un super Saiyajin Yo insistí en una pelea justa Por lo que le ordené a Elena y Slade Que eliminen a todos los patrulleros de la ciudad Le di una golpiza Cada golpe pata y ráfaga que lanzaba daba en el banco Hasta que una maldita cornal Como diablos no morían La patrullera del tiempo Tiene algo llamado semillas del ermitaño Cura toda herida en segundos sin importar la gravedad Y ella al ser Saiyajin Conseguía senkais Con cada vez que se curaba Se bien lo de los senkais Ya me enfrentó antes a la raza Saiyajin Mi mayor error fue ordenar a Leslie que los busque Debía hacerlo yo mismo Asegurarme de su muerte Pero no lo hice Y eso me pasó factura Cuando la vi con ese cabello rojo No pude sentir su química Supe que algo andaba mal Pero aún así Mi maldito exceso de confianza No me dejó actuar con precisión Por tu desesperación Despertaste un gran poder Y la pusiste contra las cuerdas No olvides eso Una forma dorada me dijiste verba No puedo recordar bien Estaba cegado por la rama Actuaba de forma impulsiva Y no de ser por ti ahora mismo estaría muerto Eso fue la forma Gold Una forma que solo uno de nuestra raza ha conseguido He de admitir que me sorprendí bastante Cuando temí transformarte Ese poder Si bien aumentó mi fuerza Su desgaste me hizo desmayarme más rápido Y no sé si puedo volver a acceder a ella Con el entrenamiento No solo podrás volver a acceder a ella y conmigo Podrás dominar Tú y yo entrenaremos Como lo hacíamos antes Sin contener Jejeje Siempre supiste como animarme padre Dijiste que solo uno consiguió la forma dorada Freezer fue el primero en conseguirla Pero gracias a ti No es el único en poseerla Chance hizo un buen pedo Pero yo les doy ese tono malvado Chance hizo un buen pedo Padre Ahora que puedo Quiero preguntarte ¿Cómo estás tan tranquilo durante Intensas batallas? Es una larga historia hijo mío Muchos años atrás Antes de tu nacimiento Yo bajaba por todo el espacio En la misma nave En la que llegamos aquí Visité varios planetas Claro La mayoría no daban la mejor bienvenida Al verme Ya que pensaban que estaban con Freezer En esos tiempos yo también era como tú Me dejaba llevar Y eso me salía muy caro Por lo que decidí viajar A varios planetas Aprender varias cosas De sus mejores creadores Y por darte un ejemplo Fui a Namek Mucho tiempo antes de que Freezer lo atacara Una raza bastante agradable Mayormente pacífica Aprendí muchas cosas Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes Y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Para ser exactos En la fecha En la fecha del año 734 No me acerqué a los Terricorras Por su bajo nivel de poder Y por lo poco avanzados que estaban Por lo que fui a Sotalaya En ella conocí al guardián de ese planeta Kamisama creo que Por lo que oí Ahora es el Namekian Una vez le demostré Que no tenía ninguna intención de hostil Él me brindó un entrenamiento Y unas enseñanzas bastante efectivas Un tío después de eso Abandoné el planeta Y volví a Tabu Con todo lo que aprendí Logré entender Que pelear con una mente tranquila Te ayuda a conservar más energía Y eventualmente Puedes leer a tu rival Como si fuese un libro Logrando no solo dar golpes Sino golpes en puntos clave ¿Podrías enseñarme a pelear así padre? Claro hijo mío Y la primera lección es Despeja tu mente Deja de pensar en la derrota Piensa en por qué te derrotaron Evalúa el fracaso Y vencerás en un próximo encuentro Oh, antes de que me olvide Pregunta ¿Qué pasó con tus amigos demonios? Se llamaban Towa y mira verdad Lo último que supe fue Que el Saiyajin enmascara Se volvió en su contra Y se llevó a mira A seno cepadón Y Towa robó el hueso De Toki Toki Esa máscara Cusaba el Saiyajin No era normal ¿No es así? Es una máscara de control mental Es muy probable Que si rechazaba La oferta de Towa Cuando la conocí Ella Lo hubiera forzado Un amigo Aunque bueno En ningún momento Cruzó en mi mente Rechazar la oferta Era un ganar-ganar Desde mi punto de vista Tras un rato Shoga y Elena Llegaron con bebidas Y comida Y Slade regresó a explorar Los cinco comieron Y bebieron Y hablaron por hora Shoga Les ofreció Que podían quedarse En su casa El tiempo que gustan Shoga Escuche de los aldeanos Que eres alguien Muy rápido en combate ¿Te importaría Darme una demostración Después en la mina? Oh Sería un gusto para mí Hace tiempo No lucho con alguien Si me permite preguntar ¿Cómo se conocieron Tú y Glacier? Oh bueno No nos conocimos De la mejor manera Le estaba apuntando Con un rin Aunque él me desarmó Con facilidad Después de una breve charla Me demostró Que no era malvado Como Freezer Lo último que me dijo Antes de irse Fue que no regrese A mi planeta Ya que Freezer Planeaba atacar Te di el rastreador Para estar en contacto Y para que veas Que no te mentí Del ataque Y por eso Te debo la vida Mi viejo amigo Hablaron por horas Hasta que Slade y Shoga Fueron a la mira Seguidos por los demonios Del frío Glacier lanzó Una pequeña ráfaga De aquí Que al explotar Marcó el comienzo De la pelea El Namekiano Se abalanzó A gran velocidad Haciendo varios movimientos Con el objetivo De que Shoga No le pueda seguir El seriano Solo cerró los ojos Y el Slade Al notar eso Lanzó Lanzó un ataque Solo para recibir De lleno una patada En el torso Por parte de Shoga Aquella patada Dejó sin aire A el Namekiano Cosa que no le dejó Cubrirse De la siguiente patada La cual lo mandó a bola Y en pleno vuelo Shoga apareció Y con un mazo Lo mandó Contra el suelo Dejándolo inconsciente Es suficiente Ya me doy cuenta Que tendremos que Entrenar bastante Él estará bien No te preocupes Por Slade Él es inmortal Y ya se levantarán No pues si Así cualquiera Le das un chingadazo Sin miedo Si es inmortal No le pasa nada Contra el protía Glacier elevó A Slade Y junto a los demás Volvieron a casa Su entrenamiento Había comenzado En un planeta desconocido Para la patrulla galáctica Y la patrulla del tiempo Si alguien golpea la puerta Dejen que yo me encargue Mejor que no los vea nadie Que no sea delante Como tú digas El buen amigo Fin del capítulo 2 Arco 2